Compositor Roberto Alcántara Figueroa produce por mi modelo. ¿Para qué pelear y desperdiciar nuestra saliva? Decidiste tú esconder la luz que iluminaba mi querer. Es momento ya de decirle adiós a tus migajas sin sabor, a tus mentiras que dañaron nuestra unión. Y a cualquier contacto se molestan, se acabó la magia del amor. Si ya no tiene caso seguimos más a ti. Hoy me alejo, te deseo lo mejor. Te dejo libre, ya no me nace seguir a tu lado. No me arrepiento, pero creo que el tiempo se ha desperdiciado junto a ti. Te dejo libre, quiero recuperar mi tranquilidad. Toda esa paz que por ti yo he perdido de nuevo la quiero abrazar. Te dejo libre, te dejo libre. Y a cualquier contacto te molestan, se acabó la magia del amor. Te dejo libre, ya no me nace seguir a tu lado. Hoy me alejo, te deseo lo mejor. Te dejo libre, ya no me nace seguir a tu lado. No me arrepiento, no me arrepiento, pero creo que el tiempo se ha desperdiciado junto a ti. Te dejo libre, quiero recuperar mi tranquilidad. Toda esa paz que por ti yo he perdido de nuevo la quiero abrazar. Te dejo libre, te dejo libre, te dejo libre, te dejo libre. No me arrepiento, no me arrepiento, pero creo que el tiempo se ha desperdiciado junto a ti.